Vamos a inspirar en ese universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar si sientes felicidad Podremos llorar sin necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida eterna te amaré Y si algún día nos hace mi amor Con tan solo un beso volverá calor Mientras no exista me dedicaré Hacerte ver caricias pie a la piel